¡Gracias! Claramente pueden ver que el objeto molesto está acá. ¿Cómo explicas que si está acá o algo así? Mirá. ¿Sabés cuál es el secreto de esto? ¡Ay, qué es! ¡Talento! Mucha gente... Mucha gente cree que acá en la mano, separada del cuerpo, aislada de la atmósfera, puedo yo llegar a tener dos objetos molestos. ¡Cuida! Y claramente pueden ver que hay uno. Y claramente pueden ver que hay dos. La cosa es... No dejen de mirar este dedito. ¡Cuida! ¡Epa! ¡Epa! Y claramente pueden ver que hay uno, y dos, y tres. La cosa se puede complicar cuando... ¡Epa! Lo verdaderamente difícil es cuando aparece toda la mano llena de objetos molestos. ¡Bien! ¡Risos, aplausos! ¡Tres metros! ¡Seguimos! ¡Gracias! Mucha gente cree que esto se hace con habilidad de manos. Si puede solo eso. Observar, no dejen de mirar el objeto. No creo que esto salga hoy, ¿eh? No creo que esto salga hoy. Y si salga hoy me consagro... Y me consagré... ¡Qué dedito, eh! Me lo piden mucho en las fiestas esto. Observar. Lo deposito y... Se materializa. Verán ahora la habilidad de la mano en contra de los objetos. Lo deposito y... Se materializa. ¡Muy bien! Lo deposito y... Se materializa. Lo deposito y... Se materializa. Lo deposito... ¡Ay, qué boludo! Lo deposito de verdad. De formación profesional. No dejen de mirar el objeto. No dejen de mirar el objeto. Es muy pequeño. Me refiero a esto. No dejen de mirarlo. No pestañeno. Perderán una ilusión. Cuidado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Claramente... Lo pueden ver que está allí. Lo que te molesto... Está allí. Lo pueden ver con esto que se llama ventanita exhibidora. Observar. Claramente está allí. Y de allí desaparece. Y... Y... Y sale por acá. Y sale por acá. Esto que viene ahora duele. Anoche me lo hicieron. Cuidado. Entra por acá. Y sale por acá. Y hasta acá llegamos hoy. Hoy contrataron... Contrataron el show simple. Gracias. Claramente lo ve que está allí. Claramente lo ve en el objeto molesto que está allí. Pero de acá puedo hacer... Y ya no hay más objetos. Pero del aire siempre tengo uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco multicolores. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Mago Murphy! El Mago Murphy. El Mago Murphy.